El cielo resplandece Sujeta, fugue a un golpe de trono en mí Como si un volcán hiciera un avión Derrite un gran glacial Podrás ver de cerca un gran dragón Shabbat, el Shabbat No importa lo que suceda siempre El ánimo más de tres Shabbat, el Shabbat Vibrante mi corazón Siente emoción Haré una gentilidad Shabbat, el Shabbat No pienses nada Solo escucha Sueños hay en tu corazón Shabbat, el Shabbat No importa lo que suceda Solo tendré el día de hoy No importa lo que suceda siempre Solo tendré el día de hoy Sabía y con solo grasa No importa lo que suceda siempre Solo tendré el día para цветar ser Sol Médiac Su reflectencia Gracias.